La materialista dice que Diego Soldano pues más que nada la provocó, pues bueno, en esta ocasión pues hemos visto varias circunstancias donde la materialista pues fue, sí, la que más salió perdiendo en cuanto a que le afectó más, es que sí, o sea, literalmente ella le empezó a decir a Diego Soldano que pues se fue del cuarto, que fue esta situación y la otra, y ya después Diego le preguntó que si le afectó la salida de Arturo, etc. El caso es que primero Diego hizo una pregunta, después una respuesta y la materialista ya le contestó, ahí fue cuando se empezó a calentar todo, porque Diego primero no hizo caso, pero ya después la materialista iba subiendo poco a poco la intensidad por la misma pregunta que había realizado Diego Soldano anteriormente, o sea, no es como que tampoco la materialista haya causado todo, pero tampoco es como que Diego Soldano haya causado todo, y como le dice Paty, es que los dos se metieron en camisa de once varas, y más que nada Daniel Méndez pues ya dijo, mejor me voy a pintar mis uñas después de que ya sé todo lo que pasó, todo lo que se vio, y pues la materialista es que la materialista sí duró como una hora diciendo, es que estaba dale 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 dale, al igual que ella estaba igual en ese mood, en ese trip, por eso les digo que los dos tuvieron la culpa, pero dice la materialista que Diego era la que estaba provocando a ella, a la materialista, y fue cuando le dijo doble moral, ahí fue cuando todo se descontroló, donde todo se fue, donde ya la materialista dijo que andaba nada más ahí como una viborita serpenteando, viendo que polémica general, y al final de cuentas también está bien, son estrategias, y como le dice Paty, es tu talón de Aquiles Diego Soldano, te tienes que controlar, eres humana, como yo, como Diego, como todos, cometemos errores, y no nada más Diego tuvo la culpa, sino también tú, suscríbete, comparte, dale, nos vemos, chau chau.